1, 2, 3, 4, vámonos Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la querida a comenzar Vamos por unas lleves y por unas borras para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la querida a comenzar Vamos por unas lleves y por unas borras para que estén listos pa' pistear ¡Y arriba la cerveza! Que me suelten el toro, me siento con todo, ya me siento listo pa' montar Que retumbe la rata, gozo con pambarco, para que se animen a bailar Que me suelten el toro, me siento con todo, ya me siento listo pa' montar Que retumbe la rata, gozo con pambarco, para que se animen a bailar ¡Y me suelten el toro! ¡Gracias!